Quiero expresar un reconocimiento y un agradecimiento al ilustre Estado de Jamaica por permitirnos el desarrollo de estas sesiones, nuestros 172 periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un país del Caribe como un hecho histórico para la Comisión. Es la primera vez en nuestros 60 años que cumplimos, no son los míos, yo soy un poquito más, 60 años de nuestra existencia como Comisión, como organismo de lo que luego se constituye como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Tener esta oportunidad de acercamiento, esta oportunidad de hacer un contacto directo con las poblaciones, con los países, y es parte también de nuestro compromiso de plan estratégico de lograr precisamente una mayor integración de los países del Caribe al sistema interamericano. A la audiencia que nos acompaña, también nuestros saludos a todos y todas. Esta audiencia de una temática de gran trascendencia y de una vigencia de actualidad para toda la región, en esta oportunidad poder tener estos elementos que nos identifiquen, que logremos efectivamente determinar lo que representa la protección y la exigibilidad de los derechos fundamentales de este grupo del continente, de la población del continente que se encuentra en condiciones de migración. Bueno, voy a dar algunas instrucciones de tiempo, ¿dónde están las…? ¿Qué se hicieron mis…? Aquí las tengo escondidas. Vamos a darles a la sociedad civil 15 minutos, al Estado 15 minutos, y vamos a darle la palabra por 5 minutos a Brigitte, no me atrevo a decir el apellido de Brigitte, no me atrevo, como representante de la alta comisionada de derechos humanos para la sección de América del Sur. Entonces, y tenemos nuestra participación de la comisión a través, pues, de la intervención de los comisionados. Me acompañan en esta jornada de hoy, el comisionado relator de país y relator para los derechos de migrantes, Luis Ernesto Vargas. La comisionada Flavia Piovesan, comisionada de la comisionada brasileña, el secretario ejecutivo, Paula Abrao, la jefe de gabinete, Marisol Blanchard, y a todos ustedes, entonces, nuestro… reiterando nuestro agradecimiento por compartir esta mesa. Inmediatamente le damos la palabra a la sociedad civil para que no se exponga sus consideraciones. Presidenta, una aclaración respecto del tema del procedimiento. No existen tres minutos finales para cada… después de la… Le vamos a dar siete minutos para cada… al final. Mejor aún. Se los quería dejar de sorpresa. Palabra a la sociedad civil. Buenos días, señores comisionados, representantes del Estado, colegas de la sociedad civil. Mi nombre es Marcel Didier, en representación del Observatorio Ciudadano. Me acompañan Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Albert Hurtado, Luis Zurita, invitado por el Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita a Migrantes de Chile, y Francisco Quintana, en su calidad de coordinador del Grupo de Inmovilidad Humana Venezolana. Queremos agradecer a la comisión por haber concedido la audiencia que hoy nos convoca. Los temas que hoy nos reúnen se replican en distintos países del continente. Creemos que las restricciones y regresiones en las políticas migratorias, así como la reducción del espacio humanitario, son una realidad en la región. La situación se vuelve más crítica por algunas prácticas y decisiones que se han tomado en materia en el último tiempo en Chile y que han comenzado a replicarse en otros países, motivo por el cual efectuamos esta solicitud de audiencia. En Chile, hoy se cometen graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Entre ellas, la dictación de órdenes de expulsión sin respeto alguno a las garantías de un debido proceso, la ejecución de las mismas sin respeto a la dignidad de las personas y sin posibilidades de ejercer su derecho a la protección judicial, la falta de un adecuado tratamiento en frontera de las personas que presentan necesidades de protección internacional, la vulneración de las obligaciones estatales en materia de reconocimiento de la condición de refugiados y refugiadas, y el desconocimiento de derechos fundamentales en el proyecto de ley que se discute hoy en el Congreso Nacional. Además, el discurso público de parte de autoridades se asocia una y otra vez a la migración con la delincuencia, así como con causantes de enfermedades, lo que eleva el clima de tensión entre los nacionales y la población extranjera. El presidente Piñera incluso llegó a decir que cerrará la puerta con machete a aquellos extranjeros que vengan a delinquir. La política migratoria parece ser más bien acciones comunicacionales que una política con enfoque en derechos. La legislación migratoria data de 1975, con un marcado enfoque en la seguridad nacional y con total prescindencia de disposiciones que resguardan los derechos humanos de las personas en movilidad. La falta de una legislación adecuada en la materia pretende ser enmendada a través de una nueva ley en discusión en el Congreso. Creemos que si bien este proyecto de ley contiene avances significativos, no cumple a cabalidad con los actuales estándares interamericanos en derechos humanos. Veamos entonces algunas de las vulneraciones de las obligaciones internacionales en los procedimientos de expulsión. El ordenamiento jurídico vigente contempla órdenes de expulsión de carácter administrativo y judiciales, estas últimas en el ámbito penal como pena sustitutiva. En esta audiencia nos vamos a referir solamente a las expulsiones administrativas. En Chile la expulsión es una medida que debe o puede adoptar la autoridad en diferentes supuestos, en contra de quienes cometen delitos contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público. También por tráfico ilícito de drogas, armas, tráfico ilegal de migrantes y trata de personas, junto con una causal genérica e indeterminada por la comisión de actos contrarios a la moral o las buenas costumbres. Lo relevante, sí, no son las causas de expulsión en sí mismas, sino el procedimiento para dictarlas y materializarlas. La ley vigente en Chile no contiene ningún análisis de circunstancias particulares y esto es grave, ya que desde el momento en que se aplica un criterio automatizado, las expulsiones pasan a tener el carácter de colectivas. ¿Qué se hace en la práctica? La autoridad verifica una sanción penal o incluso un antecedente policial y aplica un criterio automático de expulsión. No pondera el tipo de infracción, si la pena fue cumplida en libertad o privado de libertad, si la persona se acogió a los mecanismos de rehabilitación, si tiene familia, hijos, si tiene trabajo, el tiempo y el arraigo que ha desarrollado en el país. En la dictación de una orden de expulsión, en ningún caso la autoridad administrativa reconoce tampoco garantías del debido proceso. No hay duda que el Estado puede emplear este mecanismo como una medida sancionatoria, pero no se trata de metas a corto plazo, sino del respeto de garantías fundamentales. El punto es que el proceso de expulsión debe ajustarse a las normas y obligaciones de derechos humanos establecidas en la Convención Americana, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que son plenamente aplicables al Estado de Chile. El debido proceso, tal como esta comisión y la Corte lo ha sostenido, constituye un límite al accionar del Estado. Las personas son franqueadas de una serie de garantías procesales que les permiten hacer frente a cualquier medida que restrinja derechos fundamentales. La expulsión de una persona afecta el derecho a la libertad personal, así como de circulación y residencia. Necesariamente, entonces, debe respetar las garantías que se desprenden de las obligaciones contenidas en el artículo octavo de la Convención. En el caso de las garantías aplicadas a los procedimientos migratorios, la Corte ha establecido claramente que el derecho al debido proceso debe ser reconocido y garantizado a todas las personas migrantes sin perjuicio de la condición migratoria en la que se encuentren. La Relatoría de Migrantes ha indicado que, de la mano del derecho a ser oído, debe garantizarse que el migrante, cualquiera sea su estatus, entienda el procedimiento al que está sujeto, incluidos los derechos procesales que le asisten. Dada la extensión de esta audiencia, no es posible entrar en el detalle respecto de cada una de las garantías al debido proceso, pero solo señalaremos que ninguna de ellas se cumple en las expulsiones administrativas que se realizan en Chile y que en un texto en mayor detalle será entregado en esta audiencia. En los hechos, el procedimiento de expulsión comienza con la notificación de la expulsión o abandono dentro de las siguientes 72 horas, sin que se fundamente tal decisión, se asegure que sea en un idioma que la persona entienda y con la sola oportunidad de interponer un recurso judicial en un plazo de 24 horas y que por sus características es inaplicable y por tanto ineficaz. Los Estados pueden definir sus propias normas en materia de expulsión, pero estas encuentran un límite en el respeto de los derechos fundamentales. En este sentido, aunque el Estado pueda adoptar medidas en relación con el ingreso, residencia y expulsión de extranjeros, en caso que implique la separación de una familia, solo podrá justificarse cuando sea necesaria para satisfacer una necesidad premiante de proteger el orden público y cuando los medios sean proporcionales. Esto ha quedado de manifiesto en la opinión consultiva 2114 de la Corte Interamericana. En los casos representados por las instituciones solicitantes, muchas de las personas migrantes tienen hijos e hijas que se pueden ver profundamente afectados en su desarrollo personal, material, social y espiritual y que no son tomados en consideración por parte de la autoridad que dispone estas sanciones. Todo lo anterior supone una afectación al artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, así como el derecho contenido en el artículo 19 de la Convención Americana. Creemos que es necesario hacer una mención especial en esta materia al Plan de Regularización Extraordinario y las expulsiones masivas y publicitadas. Dentro de las medidas anunciadas en abril de 2018 por el Gobierno se encuentra un Plan de Regularización Extraordinario que otorgó un plazo para inscribirse de solo 30 días para quienes hubiesen ingresado por un paso no habilitado y 90 días para el resto. El Gobierno estimó en 300.000 las personas en situación migratoria irregular, sin embargo apenas un poco más de la mitad se inscribieron en tal periodo. Al 31 de marzo de 2019 se habían acogido 113.000 visados, de los cuales solo 57.400 han sido estampados, 17.277 rechazados y se encontraban pendientes otros 24.951. Se trató sin duda de un plazo extremadamente breve y que pese a las solicitudes efectuadas por los legisladores y la sociedad civil, este no fue ampliado. Recordemos que la primera etapa del Plan de Regularización en Argentina, por ejemplo, se extendió por tres años y el cuestionado Plan Nacional de Regularización de República Dominicana por un año. Parece entonces que más importante que la regularización es comenzar con el proceso de deportación y así lo ha señalado el propio Gobierno de Chile al anunciar la expulsión de 12.000 personas. Recientemente el subsecretario del Interior ha dicho, llegará un momento, terminado el plazo, en que nosotros vamos a salir a buscarlos y les vamos a tener que decir, señor, señora, usted va a tener que abandonar el país. Para lo cual se ha dispuesto que la policía realice 85.000 fiscalizaciones durante este año, estimación que supera con creces las 14.000 realizadas en el año 2018. Las organizaciones solicitantes hemos podido comprobar la ejecución de las primeras expulsiones como respuesta de este proceso excepcional. Varias de ellas se han ejecutado en forma masiva y con una exagerada cobertura mediática por parte de la autoridad. En muchos casos para detener a las personas y expulsarlas se ha utilizado el engaño. Quienes se presentan en el cuartel de policía reciben una llamada, una citación o un WhatsApp que les indica que deben acercarse para avanzar en regularizar su situación migratoria. No son informadas del real objetivo. Muchos de quienes han sido expulsados han salido con lo puesto desde sus casas sin poder despedirse de sus familias y han llegado al lugar de destino sin dinero, sin poder comunicarse, sin ropa de abrigo. Frente a este escenario, las Cortes de Apelaciones y Suprema, conociendo recursos de amparo en contra de las expulsiones, han reconocido el interés superior del niño, la unidad de la familia y han considerado factores como el arraigo del extranjero en el país. Sin embargo, esto no ha asegurado un tratamiento uniforme de los casos sometidos a su conocimiento. El gobierno señalará en esta audiencia que el año 2018 se ejecutaron 302 expulsiones administrativas y que la gran mayoría, en cambio, fueron de carácter judicial. Que esta cifra, además, es menor de las que se ejecutaron en años anteriores. Sin embargo, el término del plan de regularización y la advertencia explícita de iniciar la búsqueda de quienes están en situación irregular solo hace suponer que habrá un aumento significativo de estas, quedando en incertidumbre el cumplimiento de las garantías de debido proceso. Nos referimos ahora a las personas refugiadas, situación en la frontera norte y barreras de ingreso al procedimiento. Otro motivo de profunda preocupación se refiere al exceso del territorio de las personas que presentan necesidades de protección internacional. Durante 2018, el rechazo en frontera aumentó casi un 30% respecto a 2017. De acuerdo a la cifra de la policía, 13.742 personas fueron impedidas de ingresar a Chile por no acreditar su calidad de turistas. Un 48% de estas corresponden a ciudadanos venezolanos. Así, mientras la máxima autoridad del país entrega evidentes muestras de apoyo al presidente encargado de Venezuela, en los hechos, Chile les niega el ingreso, argumentando que no han podido comprobar su calidad de turistas cuando ciertamente no lo somos. De igual manera preocupa y alarma lo que ocurre en las oficinas de extranjería con quienes se acercan a solicitar a Chile. Chile ratificó la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y el Estado cuenta con la Ley 20.430, que establece las normas para los solicitantes de la condición de refugiado. A lo anterior hay que agregar la obligación que se deriva del artículo 22.7 de la Convención. A pesar de estas garantías en la ley, hemos constatado que en la práctica los extranjeros se han visto impedidos de formalizar las solicitudes. Toda vez que funcionarios de la Administración realizan un examen previo que no se encuentra establecido en la ley y rechazan sin más trámite el intento de ingresar a una solicitud formal de reconocimiento de la condición de refugiado y sin que exista ningún documento escrito que dé cuenta de tal acción. Esto es contrario a las obligaciones internacionales y a la propia ley. La Corte Interamericana, en el caso Pacheco-Tineo con Bolivia, se refirió a las garantías que les asiste a las personas en el contexto de determinación de la condición de refugiado y sostuvo que el derecho de buscar y recibir asilo establecido en el artículo 22.7 de la Convención, leído en conjunto con los artículos 8 y 25 de la misma, garantiza que la persona solicitante de estatuto de refugiado sea oído por el Estado al que se solicita, con las debidas garantías mediante el procedimiento respectivo. Lo anterior supone que el Estado no puede desestimar una solicitud de calificación de la condición de refugiado en los términos que hoy lo hace el Estado de Chile durante el último año y medio. Existe constancia de más de 200 casos de personas que se acercaron a las oficinas de extranjería, que no fueron atendidas o cuya solicitud fue desestimada de manera preliminar. Algunos de estos casos han sido judicializados, dando cuenta de una práctica habitual y regular de la autoridad, obteniendo en la gran mayoría de los casos pronunciamientos favorables. Sin embargo, desconocemos cuántas más se encuentran en igual situación. Mención especial requiere la consideración de niños y niñas en necesidad de protección internacional. Al respecto, la opinión consultiva 2114 de la Corte es clara al señalar que es una obligación de los Estados contar con un mecanismo que permite identificar a los niños, niñas y adolescentes con necesidad de protección internacional. Vemos que ello no ocurre y que el Estado incumple esta obligación respecto de cientos de niños y niñas y adolescentes que no son admitidos al territorio por no contar con pasaporte o documento de identificación. Finalmente, tampoco es comprensible que si tiene una ley de refugio la autoridad no la aplique y en cambio promueve una visa de responsabilidad democrática para la población venezolana, que claramente por sus características y modalidad no ha sido una herramienta de ayuda eficaz. Del total de solicitudes, menos de un 20% han sido resueltas de manera favorable. Desde el Grupo de Movilidad Humana, que consagra a más de 50 organizaciones de la Sociedad Civil de las Américas, prestamos especial atención a lo que está ocurriendo en Chile por las particularidades que se han mencionado y porque se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que determinará una nueva política migratoria para el país. Esta iniciativa legal es valorable y aborda en parte significativa las deficiencias actuales. Sin embargo, también preocupa la ausencia de disposiciones clave para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Chile y salvaguardas para las personas refugiadas y apátridas, en armonía con las obligaciones internacionales ratificadas por el Estado y que se encuentran vigentes. En este sentido, la inexistencia de una real garantía del debido proceso ante una orden de expulsión, que no se contemplen disposiciones que aseguren el derecho de regularización permanente, así como la ausencia del reconocimiento del principio de no devolución y la incorporación de una cláusula de reconducción inmediata en frontera, hacen temer que este nuevo cuerpo normativo sea de carácter regresivo. Todo lo anterior preocupa, ya que Chile está marcando la pauta en materia migratoria a otros países de la región. Señoras y señores, solicitamos en atención a lo expuesto y en definitiva en esta audiencia que la CIDH realice una visita para corroborar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia migratoria y de personas refugiadas por parte de las autoridades chilenas, que emita un informe en el cual se pronuncie sobre los temas abarcados en esta presentación y en la visita. En virtud del mandato de asistencia técnica que le corresponde a la relatoría, que el Estado de Chile solicita a esta que pueda informar los estándares mínimos que debe contener la ley actualmente en discusión en el Congreso. La actual ley está muy por debajo de los estándares que fija la propia CIDH y por eso no basta con decir cumplimos la ley. El proyecto que se tramita en el Congreso podría continuar con ese proceder, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, debido a que otros países están tomando medidas similares. Muchas gracias. Así que tienen un minuto del otro lado. Muy bien. Vamos a darle la palabra a la representación de la ilustre Estado de los Chilenos. Muy buenos días. Mis saludos en primer lugar a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José la Emeralda Rosemena, a los comisionados presentes, la señora Pío de San y el comisionado Vargas, al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, a la sociedad civil que ha presentado esta solicitud. Y quiero señalar que el Estado de Chile comparece a esta audiencia temática sobre un tema concreto de acuerdo a lo que han pedido los solicitantes, que son las expulsiones administrativas en el contexto de la ley de inmigraciones. Ese es el tema que los peticionarios, ¿no es cierto?, han presentado. Y antes de dar la palabra para que se exponga la posición de Chile, quiero hacer dos afirmaciones previas. Primero, quiero agradecer al gobierno de Jamaica por la cariñosa acogida que han tenido, no solo a los comisionados, sino que también a todos los que estamos participando en esta audiencia. Y también quiero ser presente que me parece, ¿no es cierto?, que no es apropiado que se presenten, no es cierto?, comunicaciones con un plazo tan breve como el que ha ocurrido con la del alto comisionado de Naciones Unidas. La comunicación me ha llegado en el día de ayer a las 9 de la noche. Creo que una materia tan relevante requiere que un documento sea analizado con el tiempo suficiente. No negamos el derecho, ¿no es cierto?, a la participación en ningún caso, pero nos hubiera gustado haber tenido el documento con mayor anticipación. Y ahora quiero darle el uso de la palabra al señor, al abogado Dijael Bonito, que es el asesor en materias migratorias y de derechos humanos del Ministerio del Interior de Chile. Muchas gracias a los señores comisionados y representantes de la sociedad civil. Entre los años 2015 y 2017, la realidad migratoria de Chile cambió radicalmente. Nuestro país pasó de contar con 462.000 migrantes a finales del año 2014, a 1.119.000 personas migrantes a finales del año 2017. Esto significó un aumento de 2,6 veces en tan solo 3 años. En este periodo, Chile cambió su paradigma de país de origen a país de destino de migraciones. Este aumento indiscriminado produjo una población extranjera irregular que fue estimada entre las 250.000 y las 300.000 personas. Un problema público de tal magnitud exige la elaboración de políticas públicas acordes y eso es lo que ha hecho el Estado chileno desde el 9 de abril en que el presidente Sebastián Piñera realizó el lanzamiento de la política migratoria. Como resultado de esta realidad, en abril del año 2018, se resolvió la apertura de un proceso de regularización extraordinaria. En los tres meses que duró la inscripción en dicho proceso, se recibieron 155.707 solicitudes de regularización. Durante el mismo periodo, se recibieron además 108.550 solicitudes de visados de residencia por las vías ordinarias que franquea la ley actual, lo que elevó la cifra de solicitudes a 264.257 personas. Esto confirma la correspondencia absoluta de las estimaciones que tenía el Ejecutivo con la realidad. Se han otorgado a la fecha 115.908 visados de residencia a través de la regularización extraordinaria. Al 31 de mayo estarán resueltas todas las solicitudes pendientes. Solamente 16.918 solicitantes no avanzaron a la etapa de otorgamiento de los visados. De ellos, 9.890 porque tenían visados vigentes, por lo que no necesitaban regularización, y 6.579 porque habían ingresado al país con posterioridad a la fecha tope de ingreso que se dictó. En el proceso, ya se ha revocado la expulsión, que tenían 583 extranjeros, y se analiza la revocación de la misma de órdenes de expulsión para 1.300 extranjeros más que se inscribieron en el mismo. La visa otorgada en este proceso tiene una duración de un año, con permiso para realizar cualquier actividad lícita y con la posibilidad de solicitar la permanencia definitiva al término del año. En adición, este proceso se llevó con total transparencia con la participación de todas las entidades estatales, además con la participación directa de la OIM y la sociedad civil. Vistos estos antecedentes, resulta carente de veracidad que se declare que más que un proceso de regularización migratoria, ha sido un proceso de registro de extranjeros irregulares para obtener sus datos personales a fin de deportados con posterioridad. Se mantuvieron, además, otras iniciativas u otras medidas enfocadas en personas migrantes en situación de vulnerabilidad. La Circular 16 del año 2017 del Departamento de Extranjería creó un visado especial para todos los niños, niñas y adolescentes. Es gratuito y permite acceder sin restricciones al sistema educacional. Esto es con independencia de la situación migratoria de sus padres. Para implementar este visado, se generó un plan de trabajo conjunto con municipios y establecimientos educacionales que promovían que las familias solicitaran los visados respectivos. La Circular 30722 del 10 de septiembre del 2014 prohíbe la sanción por cualquier inflación cometida a los menores de edad, impidiendo expresamente la expulsión del país a niños, niñas y adolescentes. La Ley 20.507 del 2011 tipifica los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y establece, además, una visación especial gratuita para las víctimas del delito de trata de personas, junto con la prohibición de la repatriación. Por convenio entre los Ministerios del Interior y el Ministerio Público, se estableció un visado para personas que, como consecuencia del tráfico ilícito de migrantes, padecieran peligros, estuvieran en peligro de su vida o integridad física o se tratara de menores de edad. Por Decreto 67 del año 2015, el Ministerio de Salud garantizó el acceso al sistema de salud pública para los migrantes, sin importar su condición migratoria. En razón de la grave situación que afecta a Venezuela, el Estado de Chile creó una visa especial, denominada de responsabilidad democrática, para los que los nacionales de ese país puedan ingresar a Chile con visado de residente directamente y así establecer regularidades del primer día de ingreso. A la fecha, se han otorgado 31.639 visados de esta naturaleza. En adición, se resolvió prolongar la validez de los pasaportes venezolanos vencidos y las cédulas de identidad por dos años. En 2012, se publicó la ley que establece medidas contra la discriminación, que tiene una categoría sospechosa especial, donde señala la raza, etnia o nacionalidad e idioma. Los peticionarios aseveran que Chile comete graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes en la dictación de órdenes de expulsión administrativas, y sobre todo en la materialización de las mismas. Efectivamente, en el año 2012, con la promulgación de la expulsión judicial en la ley 18.216, paulatinamente las materializaciones se fueron desplazando hacia, desde la expulsión administrativa dictada por órganos del Ejecutivo, hacia la expulsión dictada como medida sustitutiva. En el año, entre los años 2015 y 2017, se materializaron 2.506 expulsiones administrativas y 1.150 judiciales. En el año 2018, la balanza se invierte, materializándose la expulsión judicial de 1.750 personas y solamente 302 por órdenes administrativas. De estas 302, 231 personas abandonaron el país de modo propio, sin necesidad de la intervención de la policía de investigaciones. Por lo tanto, hemos sido convocados, según el fundamento de la solicitud de los peticionarios, para el análisis de 71 casos, que son aquellas expulsiones materializadas por órdenes administrativas y por la policía de investigaciones, lo que señala que es el 3.5% del total de los expulsados en el año 2018. En su punto 1, el actual escenario de la movilidad humana en Chile, los peticionarios señalan que nuestra legislación migratoria es una de las más antiguas de la región, pero que ante tal deficiencia, y cito, el Estado solo ha respondido con medidas administrativas, circulares y protocolos internos para dar soluciones temporales a las dificultades que se suscitan. La contradicción radica en que después de afirmar que el Estado solo ha respondido con medidas administrativas de tipo temporal, actos seguidos señalan que el proyecto de ley de migraciones, y cito, hoy cuenta con avances significativos, está en segundo trámite constitucional en el Senado de Chile y con suma urgencia de tramitación. El Estado chileno no solo ha respondido con medidas administrativas temporales, sino que en estos momentos se encuentra en plena discusión de una legislación en sentido estricto en el Congreso Nacional. Los peticionarios también señalan que la expulsión administrativa es una sanción accesoria por la comisión de un delito en el territorio nacional. Esto es alejado de la realidad. Existen entre la expulsión y la sanción penal una identidad de sujeto y de hecho, pero no de fundamento. Se protegen bienes jurídicos absolutamente diversos. Las expulsiones administrativas se enmarcan dentro de la ley de extranjería y subreglamento, la ley de bases de procedimientos de la administración del Estado y todas las convenciones en materia de derechos humanos ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes. Al momento de materializar la medida de expulsión, además la policía de investigaciones cuenta con un protocolo de expulsiones que regula la materialización de las medidas, el plazo, el lugar de detención. El procedimiento para la dictación comienza cuando el Departamento de Extranjería y Migración toma conocimiento de la infracción del extranjero. La forma más común para tomar este conocimiento son los informes hechos por la policía de investigaciones, que es el órgano contralor de extranjería en Chile. Recibidos dichos antecedentes, se notifica al extranjero lo que se realiza para poner en conocimiento al afectado del procedimiento iniciado en su contra, así como para brindarle la oportunidad de presentar antecedentes para que sean tenidos en cuenta por la autoridad administrativa, asegurando de esta manera la garantía del debido proceso del numeral tercero del artículo 19 de nuestra Constitución y permitir el ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 10 y 17 de la ley 19.880, en especial el de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Concordante con acuerdos internacionales, cada situación potencialmente merecedora de la sanción de expulsión es analizada individualmente y se ponderan la gravedad y número de delitos o infracciones, los bienes jurídicos afectados, la reincidencia en la comisión de algún hecho ilícito, el cuantum de la pena impuesta en caso de haber existido condena, la existencia de vínculos familiares con nacionales chilenos o extranjeros residentes en el país, el arraigo social del extranjero en Chile, la situación migratoria, la inserción laboral, entre otros. Esta práctica conteste con lo señalado por los propios peticionarios en su cita de la sentencia del caso de personas dominicanas y haitianas versus República Dominicana. Además, los extranjeros cuentan como recurso con todos los recursos establecidos en la ley 19.880. Además de eso, hay un recurso especial de reclamación que se interpone entre la excelentísima Corte Suprema de Justicia dentro de las 24 horas de la notificación de la medida. Y, en segundo lugar, las acciones constitucionales de protección y amparo, que son acciones de tipo general, también están a su disposición. De hecho, las acciones de amparo hoy son el principal elemento recursivo en contra de las notificaciones de expulsión administrativa. Las posibilidades de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra se verifica en lo descrito anteriormente en cuanto a la notificación. La posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular, asesoría legal y de ser el caso traducción o interpretación, también está verificada en el derecho a la atención consular y representación letrada que se informa en la primera notificación. El Estado, además, permite que los extranjeros, sin importar su condición migratoria, puedan acudir, en caso de ser necesario, a la Corporación de Asistencia Judicial de forma gratuita en igualdad de condiciones que todos los chilenos. En caso de una decisión desfavorable, se han descrito todos los recursos. La eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fundamentada, conforme a la ley y debidamente notificada. Los solicitantes señalan que las expulsiones limitan cercanamente con las expulsiones colectivas que se encuentran prohibidas en el derecho internacional. Todas y cada una de las expulsiones a las que se refieren fueron dictadas en virtud del procedimiento que acabo de explicar. Los solicitantes, además, demuestran en su propia presentación al citar sentencias de tribunales chilenos que las Cortes del Estado son efectivas en cuanto a restaurar el imperio del derecho en aquellos casos donde consideran que la autoridad administrativa no ha fundado debidamente el acto administrativo que conlleva la orden de expulsión. El proyecto de ley de inmigraciones que se discute actualmente en el Congreso presenta varios nuevos derechos garantizados por el Estado chileno. Entre ellos, y esta es la base de lo que los solicitantes afirman en su pretensión, se reconoce el respeto de la garantía del debido proceso en su articulado. No obstante, señalan que preocupa que su contenido aún no alcance los estándares internacionales en la materia. Toda la solicitud se estructura sobre la base de estas supuestas vulneraciones de derechos humanos, y en específico las que se producirían por la falta del debido proceso. De hecho, los solicitantes citan un artículo 16 donde se definiría el debido proceso en el proyecto de ley. Artículo inexistente por demás. La solicitud de audiencia fue realizada el día 6 de marzo. La Cámara de Diputados de la República cerró el proyecto de ley para enviarlo al Senado en segundo trámite constitucional el día 19 de enero. Lo que significa que la cita al artículo 16 que realizan los solicitantes es cerrada, porque omite dos partes muy importantes del actual artículo que hoy día sería el artículo 21, y este es, en primer lugar, que el procedimiento de investigaciones racionales y justas para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías que les confiere la Constitución, en especial el artículo 19, numeral 3º, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y en atención a los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes. Ese es el real artículo 21 y no el artículo 16 que citan los señores solicitantes. El proyecto, además, consagra en numerosa parte de su normativa los principios de reunificación familiar y el interés superior del niño. Además, consagra el principio pro homine, que señala que cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento, se deberá acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva e inversamente a la norma o interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Esto está absolutamente con testes, entendemos, con todas las normativas internacionales sobre la materia. En un proceso que ha tenido tanta publicidad y la participación directa y activa de las organizaciones migrantes, creemos que la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos humanos de quienes residen dentro de sus respectivas jurisdicciones corresponde al Estado, adoptando las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para ser efectivos tales derechos y libertades, como lo señala expresamente la propia Corte. Ahora bien, Chile dispone de los mecanismos normativos, técnicos y financieros necesarios para otorgar una protección global a los derechos de sus habitantes, incluyendo a las personas migrantes. No existiendo en Chile vulneraciones a los derechos humanos del carácter señalado por los peticionarios y habiéndose dejado establecido que el proyecto de ley, además traemos una copia del proyecto de ley y de todos los documentos que se han emitido, todos los documentos oficiales que se han emitido desde el Ejecutivo durante toda la política migratoria que partió el 9 de abril, tenemos una copia para los señores comisionados. Y habiéndose dejado establecido que el proyecto de ley tiene avances extraordinarios en cuanto a respeto, protección y garantía de derechos humanos de los migrantes, resulta sumamente conveniente que un proceso legislativo de esta envergadura que está teniendo tanto éxito en la implementación de estándares internacionales, transcurra con total fluidez dentro del marco de la institucionalidad chilena. Muchas gracias. También les quedó un minuto, así que en vez de 7 al final son 8 y 8. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Birgitte por cinco minutos. Muy buenos días. En nombre de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, quisiera agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la invitación para participar en esta audiencia. Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad de representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo estoy aquí para proporcionar a la Comisión de Información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Yo tomo de vida nota del comentario sobre el aviso tardío sobre nuestra participación por parte del Estado para tu futura atención. Chile en la última década se convirtió en un país de destino de inmigración y según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, al 31 de diciembre de 2018, la población migrante alcanzó un total de un 6.6% de la población nacional, lo que constituye un aumento de más de 200% en relación al año 2014. Venezuela se convirtió en el principal país de procedencia de la población migrante en Chile. Chile es el tercer país receptor de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. El segundo colectivo de personas que más ha aumentado su estadía en el país es el haitiano, con un 14.3% del total de las personas extranjeras en Chile. Chile, junto a otros países de América Latina y el Caribe, ha mostrado su solidaridad con la población migrante y principalmente con la población venezolana, que se ha visto obligada a dejar el país en condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad. En una nota a pie de página señalamos los méritos en términos de garantía de derechos de acuerdo a las leyes chilenas y las políticas. Sin perjuicio de lo anterior, los mecanismos de protección del sistema de Naciones Unidas han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por las situaciones de discriminación y racismo a las que se enfrentan las personas extranjeras residentes en Chile y solicitantes de asilo, principalmente de descendencia africana y por las formas concomitantes de discriminación que experimentan las mujeres migrantes. A su vez, estos mecanismos han expresado su preocupación por la ausencia de una estrategia integral de lucha contra la trata de inmigrantes, la falta de datos desglosados sobre las víctimas y la insuficiencia de las medidas de asistencia, rehabilitación y reintegración. En directa relación con ello, me quiero referir a dos temas prioritarios con impacto en los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Chile. Primero, la obligación del Estado de respetar el principio internacional de la no devolución con base al derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos. El principio de no devolución prohíbe el retorno de personas refugiadas a países donde su vida o su libertad peligre. La ley chilena sobre protección de refugiados adopta la definición del término refugiado de la Convención de los Refugiados y de la Declaración de Cartagena. Sin embargo, en la práctica no se estaría aplicando esa definición conforme a normas estándares internacionales y se estaría limitando el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Según información recibida, se ha establecido una práctica de preadmisibilidad mediante la cual se rechazan solicitudes de acceso al refugio sin ninguna entrevista confidencial de evaluación de fondo de las necesidades individuales de protección. El bajo porcentaje de solicitudes admitidas a trámites y las dilaciones en los procedimientos también constituyen desincentivos para formalizar solicitudes de refugio. Estas prácticas vulneran derechos humanos y ponen en riesgo de devolución a personas con necesidades de protección. En cuanto a los casos de posible mal uso o abuso de procedimientos de refugio, esas dinámicas evidencian la necesidad de adoptar soluciones para facilitar la regularización migratoria frente a una migración en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a sus obligaciones internacionales y regionales contractuales, Chile debe garantizar el acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado, así como realizar evaluaciones efectivas de otras necesidades de protección garantizando el respeto al principio de no devolución. La oficina también nota con preocupación que el Estado de Chile ha recorrido a expulsiones colectivas de personas migrantes por encontrarse en situación irregular por comisión de faltas o delitos o tener antecedentes penales cumplidos. Sin análisis individualizados y respeto al dividido proceso, llama al Estado de Chile para que ponga fin a las mismas. Segundo, inciso, la nueva ley de migración como oportunidad para facilitar una migración segura, ordenada y regular con base a los derechos humanos. En abril de 2018, el gobierno de Chile anunció una nueva política migratoria con el fin de regularizar los flujos migratorios. La oficina considera este proceso una oportunidad para ahondar en la vía hacia una migración segura, ordenada y regular. En este contexto, la oficina saluda la regularización extraordinaria del 9 de abril de 2018, a la cual se ha inscrito más de 155.000 personas y que dotará de documentación y facilitará el acceso a derechos a las personas migrantes en situación irregular, pero llama a considerar los plazos para este procedimiento. Una de las principales medidas adoptadas por el gobierno de Chile para responder a las necesidades de protección de la población migrante venezolana es la denominada visa de responsabilidad democrática. A pesar de la alta tasa de solicitudes, dados los problemas de gestión de la visa como para obtener o renovar un pasaporte en Venezuela, el ingreso como turista en Chile seguiría siendo la vía de ingreso regular más utilizada por personas migrantes venezolanas. El 18 de abril, el Departamento de Extranjería y Migración adoptó una resolución por la cual se establece que los pasaportes y cédulas venezolanas expedidas desde el año 2013 y que están vencidos serán considerados como vigentes por un periodo de dos años a partir del 18 de abril de 2019. Esta medida se enmarca dentro de la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región del 4 de septiembre de 2018 y mitiga una de las dificultades con respeto a la obtención de documentos válidos de identidad y viaja por personas venezolanas. Sin embargo, la propuesta de la nueva ley de migración que está siendo considerada por el Senado instauraría el sistema de visas consulares, poniendo fin a la flexibilidad actual que permite cambiar de estatus migratorio una vez en el país. En ese sentido, subrayamos la importancia del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018, como hoja de ruta para cooperar en materia migratoria basada en normas y estándares de derechos humanos ya existentes. La oficina ha observado una tendencia a la criminalización de la entrada irregular. Si bien la entrada y la permanencia irregular pueden constituir delitos administrativos, no constituyen delitos contra las personas, bienes o seguridad nacional. De ahí la importancia de que el Estado de Chile tome las medidas necesarias para despenalizar la entrada y permanencia irregular de personas migrantes conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Señora Presidenta, señores, señores de los comisionarios, señores del Estado chileno, señores de la sociedad civil, nuestra oficina ofrece asistencia y asesoramiento para abordar los desafíos asociados con la migración actual y puede compartir ejemplos de prácticas emergentes en otros países para desarrollar mecanismos de protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos inmediato a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas como relator de país y como relator temático. Muchas gracias, Presidenta, y me uno al saludo tanto para los miembros de la sociedad civil como a los miembros de la Delegación del Ilustre Estado de Chile. La verdad es que quedo muy preocupado con relación a los datos que nos han suministrado hoy de parte de la sociedad civil. La última vez que estuve en Chile, porque es un país que no nos ha vuelto a hacer invitación para que vayamos allá desde hace más de un año, pero en el mes de marzo que estuve allá, estaban realmente celebrando muchísimo las políticas migratorias que se estaban dando allá y un proyecto de ley que estaba también tendiendo a reemplazar, la ley de 1975, que es una ley de la época de la dictadura. Y creí que las cosas iban mejor, pero hoy he recibido una información que de verdad es muy preocupante. Pero esa preocupación se incentiva aún más, crece aún más con declaraciones como las que da el subsecretario Rodrigo Uilla, algunas de las cuales tenemos ahí en las diapositivas. Al fin y al cabo, Chile también fue el único país latinoamericano que se separó de participar en la ratificación del Pacto Mundial de Marruecos. Y por supuesto que eso aumenta esa preocupación. Por esas circunstancias yo le rogaría el favor al Estado especialmente de responder a las siguientes inquietudes, que es las que realmente tenemos. En entrevista justamente de Rodrigo Uilla en el periódico El Mercurio, el año pasado, el 21 de abril, él decía que hay un proceso de fiscalización en marcha para ubicar a las personas que estén en estado irregular en el país y que se iban a hacer 85 mil fiscalizaciones y que la idea era cumplir con la meta de 12 mil expulsiones. Cuando se traza una meta de estas, a priori, yo quisiera preguntar cómo asegura el Estado chileno el cumplimiento de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a contar con una asesoría legal por parte del migrante de manera oportuna, el derecho a contar con traductor e intérprete y si ya están dadas esas órdenes para cumplir esas metas. ¿Cómo se realizará el análisis y ponderación de la existencia de derechos fundamentales como de la unidad familiar o del interés superior del niño? ¿Cómo va a hacerse para garantizar estos derechos? Ya sabemos, porque nos están diciendo de manera reiterada y lo acaba de manifestar Virgid también, gran mayoría de sus apreciaciones las compartimos, que se encuentra en trámite una ley que la sociedad civil ha aceptado, resuelve gran parte de las preocupaciones, pero quedan latentes otras. Entonces, yo quisiera preguntarle también al Estado chileno cómo va a ser para garantizar que esa ley que se encuentra en ese momento pasando de diputados al Senado de la República cumpla o incorpore todos los estándares internacionales que existen en materia de movilidad humana, en especial las garantías del derecho a la no devolución, a que ya hizo alusión Virgid, al reconocimiento de un débido proceso ante una expulsión y a la no reconducción inmediata de los migrantes a las fronteras. También se nos ha informado hoy por parte de sociedad civil de la cantidad de rechazos que hay en frontera, que han aumentado un 30% respecto de 2017, que es la mayor cifra en los últimos cinco años de esta clase, y que los rechazos de la población venezolana han aumentado un 48%, a pesar de lo que el Estado nos informó ahorita de los esfuerzos que se han estado haciendo, pues uno ve que ese compromiso que se hace de atender la situación de los venezolanos pues pareciera como ir de un lado con relación a lo que es la política de Venezuela interna, pero de otro lado pareciera no reflejarse en la atención que merecen los migrantes venezolanos. Entonces, nos preocupa muchísimo esa cifra de un 48% de rechazo en fronteras. Y estas fuentes también las sacamos del diario El Mercurio, además hoy las estamos viendo también en parte de las diapositivas. Si esto es así, entonces, ¿cómo va a dar cumplimiento el Estado a la obligación de implementar un mecanismo que permite identificar a las personas, niños, niñas, adolescentes, en necesidades de protección internacional, ahí en la frontera? Y finalmente, se ha informado que personas que solicitan refugio en el país son sometidas a una entrevista de preadmisibilidad, que nosotros sepamos no está prevista en la ley esta entrevista, para luego negarles el ingreso al procedimiento sin entregarles una constancia por escrito de lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cómo va a garantizar el Estado y a constatar que quienes solicitan el ingreso al procedimiento de reconocimiento sean efectivamente tramitadas estas peticiones y que las garantías que ello conlleva realmente se van a cumplir? Garantías como, por ejemplo, la de la expedición de una visa temporaria por ocho meses. Entonces, nosotros realmente queremos saber cómo se van a cumplir estas garantías. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. La comisionada Flavia. Buenos días a todos y a todas. Mis saludos a la sociedad civil, mis saludos al Estado. En realidad, una temática de gran complejidad, contemporaneidad, y que hay que, paso a paso, incorporar la perspectiva de derechos humanos, de cooperación internacional, de solidaridad, sobre todo cuando la temática de refugio y migrantes y de migración solo existe, solo se justifica porque derechos humanos fueron violados en alguna parte en una geografía. O sea, cada refugiado y refugiada trae un dolor de una gran violación de derechos humanos en alguna parte. Yo tengo cuatro preocupaciones. Volvo al tema del principio de la no devolución, que además de estar en la Convención de los Refugiados, de 51, en nuestra Convención Americana, artículo 22, párrafo 8, en la opinión consultiva, también es un just correns internacional. Entonces, me encantaría conocer más la implementación del protocolo, que justamente es el instrumento para garantizar el principio de la no devolución, o sea, garantizar justamente la integridad física, personal, psíquica de las personas en situación de riesgo, en amenazas, si son no devolvidas a otros países. Mi segunda preocupación tiene que ver justamente con cuáles son las políticas del Estado para promover la integración de estas personas, migrantes y refugiadas, porque no basta solamente no devolver, hay que garantizar el mínimo para tener una vida digna, medidas de combate a la discriminación, a la xenofobia, o sea, cuáles son las políticas públicas en esta dirección. El tercer punto, no datos desagregados, cómo tratar de la unidad familiar, interés superior de niños, ni adolescente, a grupos y personas, en especial situaciones de vulnerabilidad, si en la política pública hay la generación de datos desagregados capaces de precisar este diagnóstico. Y finalmente, me gustaría también comprender mejor los puntos más desafiadores de la nueva ley, que además es un avance, de la nueva ley, del nuevo proyecto, el cambio paradigmático con la óptica de seguridad que tiene la ley de 75, pero hay puntos, hay que armonizar, teniendo en cuenta los estándares. Entonces, a mí también tenía mucho interés en conocer cuáles son los puntos más desafiadores y cuál es la visión, la percepción del Estado para hacer esta armonización con relación a los estándares interamericanos. Muchas gracias. Gracias, comisionada. El secretario ejecutivo. Quería agradecer también la presentación de las organizaciones de la ciudad civil, también de los representantes del Estado. Bueno, Chile es una de las democracias más estables de nuestra región. Y obviamente que es natural que la Comisión espera que un país que tiene una institucionalidad democrática tan estable pueda ser un ejemplo en las materias de derechos humanos para los demás países. Ha sido un ejemplo muy importante en el pasado, cuando ha recibido un conjunto de personas perseguidas, detenidas o de dictaduras de la región, y ha cumplido un rol muy importante. Así que creo que un tema central es comprender y esperar legítimamente que esta postura institucional del país sea confirmada y mantenida a lo largo del tiempo, porque es fundamental. Y es fundamental para toda la región que Chile siga siendo un ejemplo en esta materia. Las informaciones que nos presenta la sociedad civil pueden generar una comprensión de que habría un cambio en la política migratoria de Chile, tradicional, de recepción, de solidaridad. Porque cuando ellos presentan que hay un incremento de rechazos en la frontera, o cuando hay una elevación en diez veces del número de rechazos de refugio, o que la mitad de las visas de los venezolanos fueron negadas, o que eventualmente la migración ahora pasó a ser parte de una política de seguridad y no de una política de derechos humanos, como siempre ha sido. Entonces, son alertas que generan para nosotros una preocupación. Entonces, quería apenas registrar ese comentario de la expectativa de la Comisión de que Chile pueda seguir siendo un país referente en materia migratoria y expresando buenos ejemplos. Porque la verdad es que todos los países de la región hoy pasan por un desafío en materia migratoria. Todos los países tienen un incremento de migración. Eso no puede justificar un cambio de política. Al contrario, ahora está en testa nuestra capacidad de solidarizar. Entonces, esa es la expectativa que creo que la Comisión legítimamente mantiene. Muchas gracias. Muy bien. Yo solo quisiera hacer una precisión de los aspectos que han señalado mis compañeros de mesa. El tema de los principios y estándares que en la propuesta de ley nosotros debemos garantizar que van a estar presentes, que van a estar siendo atendidos. Y creo que esta información cruzada que recibimos nos permite, hay un ofrecimiento de apoyo técnico, igualmente la Comisión se ofrece a ese apoyo técnico para la identificación de los principios y estándares que debemos garantizar en la misma. El otro punto es, se habló de la no facilidad de la utilización de los recursos frente a las decisiones, sean estas, particularmente en el carácter administrativo. Creo que el Estado nos señaló que sí hay una serie de respuestas de recursos que pueden ser utilizados. Me gustaría tener una precisión de cuáles son las limitaciones que ustedes, la sociedad civil, estima que no hay realmente una efectividad del recurso. Puede haber acceso, pero no efectividad. Me gustaría tener una precisión. Y un tercer punto es el tema del interés superior del niño, la situación de altísima vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Y que sabemos que es un número también importante de niños que se encuentran no acompañados. Lo que esto está representando precisamente para garantizar con el sistema de protección que Chile puede tener para manejar la protección integral de los niños. Me gustaría también tener una precisión de este aspecto en mi condición de relatora para los derechos de niñas. Bueno, hemos hablado bastante, pero yo prometí ocho minutos y no me queda otra que cumplir la promesa. A la sociedad civil la palabra. Muchas gracias por sus comentarios, recomendaciones. Esta es una instancia de diálogo. Y lo que venimos a hacer es dar cuenta de lo que distintas organizaciones hemos visto de la sociedad civil y a proponer justamente cómo fomentar el diálogo. Porque no ha sido fácil, las organizaciones de la sociedad civil que más atienden a personas migrantes no están siendo escuchadas, entonces por eso recurrir a una facultad que da el derecho de venir a una instancia de diálogo. Y creemos que sería lo mejor. O sea, instar al Estado a eso, a autorizar la visita del relator. ¿Qué mejor que tener un nuevo proyecto de ley amparado, hablado, comentado por la Comisión Interamericana? Eso sería un modelo para justamente la región. Y por otro lado, junto con eso, la visita y la asistencia técnica al proyecto. ¿Qué mejor que el proyecto de ley, el cual, no sé si a los comisionados se les ha sido presentado o lo conocen, cuente con sus comentarios técnicos y tener un estándar ya a nivel internacional? Porque eso, sin duda, Chile va a ser un pie para la región. Y con esto también, al estar acá, al ser instancia de diálogo, proponer al Estado un plan en conjunto. Nosotros tenemos una serie de medidas, tenemos un articulado sobre ciertos puntos. El proyecto de ley hubo más de 160 artículos que fueron aprobados de manera unánime, pero hay unos pocos que no. Y esos pocos son el principio de una evolución, el impedimento de cambio de situación mediatoria, la posibilidad de discreciones que pueda tener la persona en frontera, que justamente son los puntos clave. Porque no se trata de estadísticas acá. Sean 73 casos por los que vinimos, sea 3, sea 5, hay personas. Y hemos visto que en la historia de la humanidad han habido personas que han sentado causas para el derecho, han sentado precedentes. La verdad, a mí personalmente, a la comisión con que vengo, no nos interesan las estadísticas, nos interesan las personas y la aplicación del derecho. Es la sociedad civil la que ha hecho campaña. Yo estoy en el Servicio de Ejecutas Migrantes y justamente ahora estamos en una campaña de sensibilización. En los últimos tres gobiernos, en el Estado de Chile, no ha habido una campaña de sensibilización para la integración. Y es la sociedad civil, con sus pocos recursos, la que hace campaña a nivel nacional. Nosotros creemos que hay puntos claves como el principio de no devolución. Está la Convención Americana, 22.8. Dice, bueno, ¿por qué no lo ponemos? ¿Cuál es el susto? Y ahí justamente pueden conversar el Estado de Chile con la comisión respecto a los puntos en cuestión. No sé si Macarena quiere comentar sobre la efectividad de los recursos. Sí, gracias nuevamente por esta instancia. Me voy a referir específicamente al procedimiento. Cuando nosotros decimos que el proceso de expulsión comienza con la notificación de la orden, es así. La persona no tiene una instancia administrativa previa para defenderse, para poder alegar su inocencia, para explicar. La autoridad ni siquiera sabe si esa persona tiene o no tiene hijos porque no hay una instancia donde pueda exponerlo. Y la prueba más clara está en las órdenes de expulsión que nosotros hemos acompañado junto a nuestra solicitud. Ustedes pueden ver ahí que no hay fundamento. Solamente se citan ciertas normas del decreto ley. En ningún minuto se hace referencia, por ejemplo, a cómo se valoró el interés superior del niño. Porque, insisto, la autoridad ni siquiera sabe que existen esos niños. Luego, respecto al tema de los recursos, efectivamente hay una ley de procedimiento administrativo que, desde hace más de 10 años, las organizaciones que trabajamos en este tema venimos impulsando. Déjenme contarles que en un comienzo la autoridad migratoria nos decía, no, esta ley no se aplica porque nosotros tenemos un procedimiento propio. Que no tenía, que no había. Hoy día, efectivamente, se puede invocar la ley, pero su efectividad es nula. Los recursos demoran más de dos años cuando son resueltos. Hoy día no es una vía, frente a una orden de expulsión, la interposición de algún recurso de la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que nos queda? La vía judicial. Y eso supone necesariamente asesoría legal especializada, que somos los que estamos aquí y un par de organizaciones más los que podemos prestar y que no damos abasto, obviamente, en esta labor. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un recurso judicial, se los decíamos, de 24 horas en que tiene que ser presentado ante la Corte Suprema, debe ser fundado y la persona debe permanecer privada de libertad. Así lo establece la ley. Ese recurso es imposible que se pueda utilizar. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Es la utilización del recurso de amparo. El recurso de amparo es un recurso excepcional, pero no nos queda otra vía. Y es por esa vía por la que logramos que entonces se reviertan en algunos casos. Finalmente, creo que de esa manera puedo demostrar cómo opera la práctica. No tenemos, los casos son todos llevados por nosotros. Acompañamos también a nuestra solicitud una presentación donde hacemos una revisión sistemática de las decisiones más importantes que ha tenido la Corte Suprema en este sentido. Vamos a decir que no tenemos una línea jurisprudencial única. Y en algunos casos se acoge y se recoge el interés superior del niño o la protección de la familia o el arraigo que la persona pueda tener, pero no en todos los casos. Francisco. Sí, gracias. Y para finalizar, sí quisiéramos mencionar al gobierno chileno que estamos desde la sociedad civil en la mejor disposición precisamente para continuar este diálogo. Y en esa medida las organizaciones aquí presentes firmamos lo que es el plan de acción de sociedad civil para atender los flujos migratorios en las Américas. Hay más de 300 recomendaciones que se podrían implementar. Estuvimos la semana pasada en Colombia, en Perú, hablamos con presidencia, hablamos con las defensorías del pueblo, migración. Solo para poner tres ejemplos muy concretos. Aquí en el punto 5, en el capítulo primero, se establece que el Estado debería mantener un registro estadístico público de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Precisamente eso atendería lo que señaló la Oficina de la Alta Comisionada. Poder tener conocimiento cómo se están llevando a cabo esas solicitudes. Entonces, otro punto, incorporar a otras instancias gubernamentales y no gubernamentales que trabajen en temas de migrantes. Creo que el diálogo debería permanecer no solo en este espacio, sino también en Santiago. Para la sociedad civil también recomendamos ofrecer insumos a los estados para poder atender esta situación. Este es un insumo con más de 300 recomendaciones. Y finalmente, a manera de ejemplo, para la Comisión Interamericana recomendamos generar mecanismos de participación de la sociedad civil en estas iniciativas sobre migrantes. Y creo que es lo que se ha propuesto. Poder mantener la comunicación a través de la Comisión Interamericana para generar propuestas en este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cuarenta y cinco segundos? Cuarenta y cinco segundos. Hacer especial la atención porque se ha visto o se ha mostrado la visa responsable democrática como una oportunidad para la región. Lo que nosotros vemos es que si bien esto ha ayudado a 31.000 personas de Venezuela, solo en diciembre entraron 22.000 personas de Venezuela a Chile. Es decir, ha sido insuficiente. Y el propio presidente de Chile ha reconocido la violación a los derechos humanos y que nosotros también la reconocemos como organizaciones. Entonces, las personas de Venezuela son migrantes económicos o están viviendo más bien una crisis de refugio? ¿En qué medida, teniendo Chile una ley de refugio, puede dar cuenta y a la región, viendo que fue el último país que adherió a los pasaportes vencidos, que al final es un año, que duran cinco. Demos pauta a la región y sobre todo con la condición de Venezuela, que no sea solo en Cúcuta que se reconoce la violación a los derechos humanos, sino que también en la frontera y en el propio país. Gracias al Estado chileno. La palabra. Muchas gracias a los señores comisionados. En primer lugar, quería referirme al tema de la supuesta meta de las 12.000 expulsiones. No hay una meta y el Estado chileno no tiene una meta para realizar 12.000 expulsiones. Lo que se ha señalado sobre el particular, incluso en el diario del Mercurio, es que hemos heredado, el Ejecutivo ha heredado, un número importante de expulsiones judiciales anteriores al 11 de marzo del año 2018, que a eso se suman aquellas personas que luego de un procedimiento que podría derivar, por un lado, en la regularización de la persona directamente, porque es lo primero que se hace cuando se cita, cuando se encuentra una infracción migratoria en las fiscalizaciones, lo primero que se hace es denunciarlo por la policía de investigaciones, por infractor, y se cita directamente al Departamento de Extranjería. Según el tipo de infracción detectada, el Departamento de Extranjería y Migraciones le da a la persona un plazo determinado para comenzar su proceso de solicitud de cualquier tipo de visado que corresponda a su situación personal, y aquellos casos en que corresponda abrir un procedimiento sancionatorio o expulsión, se realiza como corresponde a derecho. En segundo lugar, quiero señalar que sí hay notificaciones, y nosotros les haremos llegar, lógicamente, a los señores comisionados, carpetas de algunos procesos, lógicamente, resguardando la identidad, pero les haremos llegar a los comisionados carpetas de algunos procesos con los que se cuentan donde se establece el proceso. Este es un proceso que se establece en la práctica. Efectivamente, Chile tiene una ley de 1975, pero la práctica, incluso la práctica, a partir de varias jurisprudencias, la práctica ha ido mutando hacia una mayor garantización de derechos. Dicho eso, creo que el resto de las preguntas es un poco más complejo porque hay datos muy específicos, y nosotros no estábamos preparados, lógicamente, porque veníamos solamente en términos de una solicitud bastante precisa, digamos, en un tema determinado. Bueno, otra cosa, lo que se refleja en el tema del 48%, o hay varios números en particular, sobre el rechazo en frontera, básicamente es por lo siguiente, la policía de investigaciones tiene la facultad de determinar si una persona que declara ser turista en la frontera puede ser considerada turista o no. Eso es parte de la legislación chilena. Y lo que se hace no tiene que ver con una expulsión, ni con una deportación, ni con un cierre, lo que se hace es, hay un mecanismo absolutamente objetivo de si la persona tiene o no las características de un turista. La persona que no tiene estas características, hay otras vías de ingreso al país como residentes a partir de visados consulares, o incluso si tiene algún tema, alguna necesidad de protección internacional, se encuentra también reflejado el tema del refugio. La ley 20.430 efectivamente se aplica a cabalidad tanto en la frontera como en cualquier otra ciudad. Y en segundo lugar, el número de solicitantes de refugio en el año 2018 y de personas que han obtenido los visados de permanencia que señalaba la señora Presidenta, los visados de 8 meses de permanencia temporal que señalaba la señora Presidenta, que son aquellos visados mientras está en trámite su solicitud, en el 2018 alcanzó el mismo número un poquito superior que al año 2017. O sea, estamos hablando de 5.000, le vamos a dar el número preciso, pero estamos hablando de 5.420 versus 5.470. Un número parecido, o sea, con una similar. Por otro lado, queríamos dar respuesta a la presentación de la señora representante para América del Sur, de la CNUT, quien se presenta en nombre de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, agradeciendo en primer lugar el reconocimiento de la solidaridad que ha tenido el Estado chileno con el pueblo de Venezuela. Asimismo, nos gustaría expresar nuestra sorpresa y hubiera sido deseable que la oficina del alto comisionado se hubiera acercado al Ejecutivo para notificarle de su intervención previamente y sobre todo solicitar información sobre sus afirmaciones. Efectivamente, en el año 2010 se dictó la ley 20.430, que es la que protege a los refugiados y que incorpora a la normativa interna la Convención del Estatuto de Refugiados y su Protocolo. De acuerdo a esta normativa, Chile respeta de manera estricta el principio de no devolución a las personas para que formalicen su solicitud de refugio. El principio de no devolución ya se encuentra en la normativa interna chilena. En primer lugar, se encuentra en base a la ley 20.430, que es la ley de refugio, y en segundo lugar, porque todas las convenciones internacionales ratificadas por el Estado forman parte de nuestra normativa de ordenamiento interno. Por lo tanto, sería solamente una cuestión de técnica legislativa o no situarla dentro de la ley de migraciones. A nosotros no nos parece correcto, porque crea ciertos... En términos de interpretación es bastante complejo. Ahora, yo le pediría a los señores comisionados, nosotros podríamos mandar más copias o podríamos enviárselas, de la ley como salió desde la Cámara de Diputados hacia el Senado. Es la primera vez que Chile tiene una ley de migraciones y no de extranjería. Hay una diferencia muy importante en eso. Esta ley tiene consideraciones de garantías y derechos y deberes de los migrantes. Tiene además consideraciones del acceso de los migrantes, incluso a la revalidación de títulos profesionales. Con respecto a los recursos, me gustaría ser muy rápido con el tema. Con respecto a los recursos, hay un error en lo planteado por los peticionarios o por los solicitantes de la sociedad civil. Ninguno de los recursos judiciales, ni el recurso de reclamación, ni el recurso de amparo, ni el recurso de protección, necesitan de asistencia letrada. Eso en primer lugar. Según la normativa chilena. Es tremendamente fácil de comprobar, digamos. Por otro lado, quisiera señalar que las solicitudes de refugio formalizadas de acuerdo a la ley se analizan caso a caso previa entrevista individual, otorgando la residencia de ocho meses como corresponde. El ingreso clandestino, a pesar de ser un delito en la legislación chilena, en la práctica la misma autoridad se desiste de tal denuncia, por lo que no hay ni condena ni proceso penal por el ingreso clandestino del país hace muchos años. El artículo 9 del nuevo proyecto de ley establece específicamente que la migración irregular no es un delito. Queríamos recordar a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que Chile no suscribió el Pacto Mundial para las Migraciones, por lo que éste no le empece ni le compromete en términos internacionales, además de no ser un instrumento vinculante. De ser así, el Estado habría asumido tales responsabilidades y justamente lo que se buscó y la explicación principal al comunicar su decisión por parte del Presidente fue que la discusión de la nueva ley de migraciones no fuera determinada específicamente por lo que el pacto establece. La posibilidad del cambio de condición migratoria, a nuestro juicio, fue el incentivo fundamental para que en Chile hubieran ingresado al menos 265.000 personas como turistas, porque esto fue anterior a la crisis migratoria venezolana actual. A nosotros nos parece un incentivo negativo el cambio de condición migratoria dentro del país. Chile, además, cuenta con un plan nacional contra la trata de personas que tiene cuatro ejes de intervención. Por último, a Chile le parece inaceptable que la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señale que Chile ha recurrido a expulsiones colectivas sin análisis individualizado y respeto al debido proceso. Dicha afirmación nos parece irresponsable y basada en falsedades. Chile solicita a la representante del Alto Comisionado la entrega de los antecedentes concretos sobre los cuales ha basado tales aseveraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a ambas partes la posibilidad de la realización de esta audiencia. Hemos tomado una hora y 15 minutos. Se nos juntó la segunda. Pero creo que la temática, aquí se ha dicho ya, es una temática compleja. Es una temática que exige, nos demanda esta mirada de solidaridad regional. Y creo que el poder tener esta información por parte de ambos nos coloca en una mejor posición para la valoración de cada uno de los aspectos tratados. Les solicitaría, por favor, remitirnos toda la información que se tiene para poder documentarla completamente. Y reitero la solicitud nuestra de poder colaborar, de ser parte en este esfuerzo de diálogo, de colaboración y también aceptaríamos gustoso una invitación al país. Muchas gracias. Muchas gracias.